Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Tranquilidad y paz. Esta es la serie la cual hemos venido compartiendo ya hace un par de semanas. Lo pedíles que en esta oportunidad me acompañen allí en la Palabra de Dios con el Salmo 4. Pero recordemos algo que compartíamos el día de ayer. Hablamos acerca del Salmo 23, por cierto. Y aquí mencionamos algo. En lugar de delicados pastos me hará descansar desde el versículo segundo. Todo tiene que ver el Salmo 23 con tranquilidad, porque él es mi seguridad. La seguridad del Señor es aquí a la cual me da tranquilidad, porque la seguridad y la tranquilidad me la da mi pastor, que es el Señor. Y hablando acerca de esto, pues vamos a este pasaje. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí menciona dos términos. Bueno, acostar y dormir. Hay muchas personas que les encanta dormir. Bueno, me van a entender todo esto. Bueno, todos los días, por supuesto, nos acostamos y dormimos. Pero no todos tienen la misma calidad de sueño. No todos duermen igual. Hay personas que duermen muy mal. Otros duermen supremamente bien. Pero aquí me habla de dos verbos. Acostar, dormir. Acostarme y dormir. ¿Pero cómo? En paz. Claro que sí. Solo tú me haces vivir confiado. El dormir es parte del vivir, por cierto. Ahí me dicen, no, pero ¿cómo así? Solo tú me haces vivir confiado. Entonces, ¿qué tiene que ver el dormir? El dormir, pues estoy descansando, yo no estoy viviendo. Pero ¿cómo que no? El dormir es parte fundamental de la vida. Es parte del vivir. Es decir, cuando vivo confiado en mi Señor, me acuesto y duermo en paz. Eso es lo que pasa. Pero lamentablemente hay muchas personas que no se acuestan tranquilas. Que no se acuestan en paz. Quien se acuesta perturbado duerme muy mal, por cierto. Hay gente que se acuesta, pero no duerme. Duerme muy interrumpidamente. Duerme pensando. Hay personas que no pueden dormir porque piensan en algo. Piensan en los problemas. Se le viene todo tipo de cosas a la cabeza. Es más, aquí es lo que les ha acontecido. Y aquí, aquí seguramente ustedes se pueden identificar. De vez en cuando eso también nos ha pasado a todos. Y es que uno termina hasta soñando aquellas cosas con las cuales uno se acostó pensando. Pero sobre todo, pues te vea, termina teniendo pesadillas. Se acuesta con un problema y resulta que uno sueña con eso y casi que, pues uno sueña creyendo que está resolviendo el tema. Por tanto, una persona así, que duerma mal, se levanta muy mal. Se levanta esta persona agotada, cansada. Y luego, pues, por la noche se vuelve a acostar. Se levanta cansado y como sea, pasa el día, logra sobrevivir, se vuelve a acostar. Solo que peor, porque nuevamente se acuesta y está cansada, pero no puede dormir. O como decimos, no puede considerar el sueño. Y usted sabe que es así. El hecho de que usted esté cansado no quiere decir que pueda dormir. Algo terrible es uno estar cansado, decir, uy, tengo unas ganas, ya he de dormir. No he dormido bien. Esta noche, uy, voy a dormir como un angelito. Voy a caer allí en los brazos de Morfeo, decimos. Y resulta que tocamos la cama y no podemos considerar el sueño. Entonces, me acuesto peor. Hasta convertirse esto en un círculo vicioso que cada vez está empeorando más. Y se convierte en un permanente. Me levanto muy mal, agotado, me levanto cansado. Sobrevigo el día. Vuelvo a acostar. Durmo peor que la noche anterior. Me levanto entonces más agotado todavía, hasta de mal genio. Y el día, pues para mí va a ser terrible. Voy a tratar de sobrevivir. Es un permanente. Pero ¿saben lo que aquí dice la palabra de Dios? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Dormiré en paz. Esto es algo que, como dice una propaganda de un producto, esto es algo que no tiene precio. El acostarme en paz. El dormir en paz. Entonces, eso me da, pues unas muy buenas horas de sueño. Las necesarias, como dicen los médicos. Pero también me da una calidad de sueño maravillosa. Y me levanto, pues con toda la alegría. Con todas las ganas. Bueno, los neurólogos, los médicos nos dicen que el dormir bien no es un lujo. Sino que es necesario. Es un, pues es una obligación. ¿Para qué? Para mi cuerpo. Porque la manera como se limpia mi cerebro. Todos los días yo lo puedo limpiar. Y levantarme con el cerebro, pues totalmente bien. Descansado. Asimismo, dormiré. Pero algo importante, porque él es el que me hace vivir confiado. Porque yo estoy confiado. Deuteronomio 33.12. Bueno, este pasaje de Deuteronomio 33. Recordemos que ahí estamos llegando al final de este libro. Deuteronomio consta de 34 capítulos. En el capítulo último, en el 34, Moisés muere ahí en el monte de Neó. Porque él no entraría a la tierra prometida. Visualizaría esta, pero no entraría a ella. Pero él antes de irse, envía, pues una bendición a Israel. Y a todo, y a todo su pueblo. Y a cada una de las tribus. Pero aquí quisiera sentarme únicamente en la bendición que imparte Moisés a los Benjamitas. A la tribu de Benjamín. Deuteronomio 33.12. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él y lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. El amado de Dios. Recordemos que a su amado dará a Dios el sueño. Así literalmente. Pero ¿qué tipo de sueño Dios me dará? Pues me va a dar un sueño en paz, como dice el Salmo 4.8. Yo voy a poder dormir a su amado. Porque Dios a su amado le da paz. Entonces yo en paz me acostaré porque yo soy amado. Y yo sé que Dios me ama y que él va a velar por mí. Y que yo puedo confiar en aquel que me ama, cuyo amor es eterno. ¿Cómo no confiar en aquel que dio su vida por mí, que es mi Señor? ¿Cómo no confiar en aquel que llevó todas mis faltas, asumió todas mis faltas y juzgó? Claro, o mejor, fue juzgado y condenado por aquello que yo debía haber sido. Y lo hizo por mí, siendo él justo. ¿Cómo no confiar en aquel que me ama? ¿Y cómo no encomendarle a él mi sueño? Porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces yo puedo dormir así, en paz. Porque yo estoy confiado en él. Y aquí, de Euteronomio 33, que lo hemos visto, el amor de Dios habitará confiado cerca de él. ¿Y por qué va a habitar confiado? Pero ahí lo dice, cerca de él. Cerca de Dios. ¿En qué más cerca de Dios esté? Yo más confiado voy a estar. La oveja. El tema más cerca está de su pastor, más confiado está. No se han dado cuenta. Pero si se va apartando como aquella oveja necia, que finalmente hasta se termina quedando, se termina perdiendo, ahí va a comenzar a temer. Porque puede ser una prensa fácil, de los devoradores. Pero cuando yo estoy allí habitando, cerca de mi pastor, de mi buen pastor, que es el Señor. Porque como dice el salmista, el Salmo 23, que lo vimos ayer, él es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo que hace mi pastor, conmigo, como su oveja, pues yo voy a estar confiado. Y entre más cerca, más confiado, voy a estar yo. ¿Qué tengo que hacer? Estar más cerca cada vez de Dios. Más cerca del Señor. Y entre más cerca, pues mejor me va a cubrir. Mire lo que dice, y lo cubrirá siempre. Pero también entre sus hombros morará. Entonces, estoy tan cerca, que hasta yo puedo dormir ahí en los hombros. No de Morfeo, no. No en los brazos de Morfeo, en los hombros de mi pastor. Y esa es la bendición que Moisés imparte específicamente a la tribu de Benjamín en este versículo. Aunque todo el capítulo, pues, lo toma para darle bendición a cada una de estas doce tribus. Jeremías 30.10 dice, Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. Vivirá tranquilo. No olvidemos, porque solamente tú, Jehová, ¿qué es lo que haces? Le haces vivir confiado. El Salmo 4.8. ¿Qué quiere decir? Tranquilo. Parte de la confianza tiene que ver la tranquilidad. Porque la tranquilidad me le da a él. Y por eso dice, descansará y vivirá tranquilo. Yo voy a descansar. No necesariamente, por supuesto, descansar es dormir. No. Pero parte de mi descanso es el dormir. Voy a poder descansar y vivir tranquilamente. No voy a temer quien me espante. Pero, ¿por qué? Ay, Dios me lo dice. Porque yo soy el que te salvo a ti y a tu descendencia. Y aquí quisiera culminar esto hablando de la descendencia. Nos preocupamos con lo que pasará con nuestros hijos. Seguramente, pues, aquellos que tenemos todavía hijos, hijas, en edad escolar, cuando son menores, aún seguramente cuando están en edad universitaria, pues, y aún cuando siguen creciendo, porque son hijos nuestros para siempre, pues, tememos. Y por eso logramos a Dios. Que eso los guarde siempre. ¿Qué pasará con mis hijos si yo falto, por ejemplo? Está ese temor, claro. ¿Qué pasará con mi descendencia? ¿Saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Que esta, mi descendencia, vivirá tranquila también. Porque dice, a ti y a tu descendencia, a ti. Descansará, vivirá. Va a vivir tranquila mi descendencia. No habrá quien la expande. ¿Qué tengo que hacer yo en este momento? Yo no puedo abarcarlo todo. Yo no puedo estar siempre con mis hijas para donde ellas estén. No, no tengo. No tengo ese don. Pero ¿saben lo que tengo que hacer? Tengo que confiar. Ay, Jimmy, confía entonces en la formación que usted le dio. Bueno, sí, yo sé, conozco todas esas frases. Pero ¿confiar en quién? Confiar en Dios. Confiar en mi Señor. Porque ellos, mis hijos, mis hijas, mi descendencia, vivirá también tranquila. Eso es tranquilidad para mí. El que Dios entonces estará allí con cada una de mis hijas, con cada uno de sus hijos. Acostarme y dormir en paz. Vamos ahora. Yo por eso, en paz yo me acostaré. Y así mismo dormiré. Y si usted tiene dificultad acostándose y durmiendo. Porque piensa tantas cosas allí en su cabeza. Y sobre todo en la quietud de la noche. En el silencio de esta. Y tantas cosas pasan por su cabeza y se acuestan sin poder resolver. Eso es terrible. Pero ahora dígale, Señor, en paz me acostaré. Así mismo dormiré. Porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir. Me haces vivir confiado. Me haces vivir tranquilo. Solamente tú. Solamente tú. Hay cosas a las cuales yo me acuesto seguramente que no pudo resolver. Que pareciera que yo no lo pudiera hacer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero Dios. Pero es que tú me haces vivir tranquilo. Yo me puedo acostar y yo puedo dormir en paz. Porque la tranquilidad me la da. Dios. Aquella seguridad que tengo en ti. Que tú me haces vivir tranquilo. Tú eres mi seguridad. Tú eres mi paz. Mi tranquilidad. Y yo puedo vivir tranquilo, como decía tu palabra. Como dice hoy para mí. Vivir tranquilo. Sin quien me espante. Sin temer. Aún por mi descendencia. Gracias, mi Señor. Porque tú nunca faltas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy y toda esta semana aquí en Teotrapa y Meditación. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en la bella ciudad de Guayaquil, Ecuador. El puerto de Bautizas en el puerto más bello del Perú en Hilo. Guayú Estéreo aquí volviendo a Colombia. Al norte del país. En la Guajira. La Guajira colombiana. Corribente el jardín bajo Cauca colombiano. En el departamento de Antioquia. Platino. Un saludo muy especial también a todos aquellos que me están viendo, escuchando en la Amazonía colombiana. En su capital, Leticia. Y alrededores que también sé que los están allí oyendo y los están siguiendo. Si usted, si usted es de aquellos que le ha dicho al Señor, Señor, yo me acostaré en paz, dormire en paz, porque yo confío en ti, pues regálenos un me gusta. Ahí si es positivo antes de continuar con su día. Nos encontramos nuevamente el lunes 5 a.m. hora colombiano. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.